¿Por qué se hace de noche? Quizás porque ya no vemos al sol. Me gustaría saber a dónde se fue. Entonces, vayamos a verlo. ¡Wow! ¡Hey! ¡A esa pelota la conozco! Claro, es el planeta Tierra, nuestra casa. ¡Y mira! ¡Allí está el sol! Pero, ¿por qué la Tierra tiene un lado iluminado y el otro no? Como el sol está quieto, sólo puede iluminar un lado. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, donde está iluminado es de día. Ya sé, ya sé. Y donde está oscuro es de noche. ¡Muy bien! Pero, ¿las personas que viven del lado oscuro se lo pasan durmiendo? Si miras bien, verás que la Tierra gira. De manera que siempre tiene un lado diferente de día y otro diferente de noche. ¡Wow! ¡Miren! ¡Soy un sol!